¿Quién fue Pedro Giochi? Bueno, él fue un oficial de la Armada Argentina, Infante de Marina. Ustedes saben que la Armada tiene oficiales que están embarcados en los buques, son de superficie, submarinistas, que están en los submarinos, los aviadores navales y los Infante Marina. La misión fundamental del Infante Marina es justamente lo que se hizo, se realizó en la operación del 2 de abril, la operación Rosario. Es una operación que hoy por hoy se sigue estudiando en las escuelas militares, como una desde el punto de vista doctrinario, una operación anfibia que cumplió todas sus fases. Y bueno, él al ser Infante Marina y además comando, unas fuerzas especiales, tenía esa misión, una de las misiones más importantes, que dentro del marco de una operación anfibia, los comandos tienen que desembarcar y tomar determinados objetivos puntuales para que después faciliten el desembarco de las otras fuerzas, del grueso de las fuerzas. Entonces, el Capitán Pigeaquino, excelente oficial, obviamente por eso fue convocado para esta operación. No sé quién yo para decir cuáles son los logros de él, pero no ha dejado a todos los que venimos atrás de él un legado importante. Y creo que en ese marco él ha cumplido fehacientemente la tarea como militar, de dar su vida por la patria y además protegiendo a sus subordinados. Además de su heroísmo, ¿qué valores inspira o infunde el Capitán? Bueno, esto justamente lo tienen que tomar los jóvenes, los más jóvenes ver, visualizar. No siempre estamos en guerra, nosotros no es un país que está permanentemente en guerra, al contrario, y no queremos estar en guerra tampoco. Entonces, estas cosas se ven muy esporádicamente. Y el mensaje que ha dejado, no solamente el Comandante o el Capitán Pigeaquino, sino todos los que han caído en Malvinas y todos los que fueron y volvieron, que es verdaderamente esa distinción que tienen pocos de defender a su patria, de dar la vida por ella, especialmente jurar, dar la vida frente a su bandera.